Muy buenas tardes a todos ustedes, ahora vamos a hablar qué pasó con el dinero que estaba para el terreno de la familia del volcán. Vamos a ver este vídeo. Claro, así como dijimos, vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque tenemos muchas dudas. Muchos queremos saber qué pasó con el dinero que estaba para el terreno que se le iba a comprar a la familia del volcán. ¿Para qué? Para que tuvieran dónde vivir, para que tuvieran dónde hacer su casita, para todo eso. Entonces, la pregunta de muchos, ¿qué pasó con ese dinero? Y esa pregunta no es para mí, no es para ustedes, sino que esa pregunta es para Charlie. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Esa pregunta nos la hacemos todos. Incluso hasta el hijo de la señora se quedó sorprendido porque el dinero pues nunca apareció, nunca se lo dieron, nunca les compraron el terreno. Pero, ¿dónde estará ese dinero? ¿A poco estará invertido en alguno de los carros que tenga Charlie? ¿O a poco sirvió para viáticos del grupo? Es que esta gente no tiene cara o son cara dura, no sé la verdad, porque ellos saben que uno se da cuenta de las cosas. Saben que uno tarde o temprano les va a preguntar qué pasó. ¿Dónde está eso? Vean, por eso es un poco desconfiada la gente ya para mandar una ayuda a alguien que de verdad lo necesita. Porque han visto que muchas veces esas ayudas se pierden, se espuman en el camino, como en este caso. El dinero estaba para el terreno de la familia del volcán. Pero resulta que nunca se le compró el terreno, resulta que el dinero no está. Todo eso lo ve la gente que de verdad ayuda de corazón. Y es por eso que deciden no ayudar más. Y por uno pagan todos, porque por estas personas dejan de ayudar a muchos. Porque estos se quedan con el billete. Vamos a hablar la realidad. Porque si no, ¿dónde está? Porque si no se hubiera quedado con el dinero, el terreno se hubiera comprado. El terreno estuviera ahí. Pero no hay ni dinero, no hay ni terreno. Pero me imagino que sí salvó muchas necesidades de este señor. Así de fácil, así de claro. Gracias a todos ustedes por vernos. Y ya saben, sigámosle preguntando, ¿dónde está el dinero para el terreno de la familia del volcán? Preguntémoselo, no nos cansemos. No nos cansemos de decirle sus cosas a esta gente para que aprendan y para que no se queden con nada. Así tarde o temprano les va a dar vergüenza y van a dejar de quedarse con dinero que no les pertenece. Hay muchos que hacen eso. Reciben dinero y piensan que la gente no tiene ojos, que no tiene oídos y que nunca va a pasar nada. Pero están equivocados. Aquí estamos y andamos al millón, claro que sí. Un saludo. Ya saben, los quiere y los aprecia sus amigos el primo Manolo. Nos miramos en un próximo video. Gracias mi raza.